La velocidad excesiva o inadecuada es uno de los factores de riesgo que pueden desencadenar un accidente. Debes adaptar la velocidad tanto a las circunstancias del tráfico como a los carriles de la autopista por los que circulas. En caso de poca visibilidad, obras o incidentes, es necesario interpretar el estado de la calzada y el grado de visión del que dispones para adecuar la marcha a esas circunstancias. Debes circular por el carril derecho siempre que sea posible. En caso de adelantamiento, aumenta el ritmo lo suficiente como para realizar una maniobra rápida y concisa y vuelve a tu carril. También debes variar tu velocidad en las incorporaciones y salidas hacia otras vías y ceder el paso si fuese preciso. Recuerda, aplica el sentido común y adapta la velocidad a las circunstancias de la vía. Gracias. Gracias.